Hola a todas y todos, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy os voy a hablar de mis lecturas de estos últimos meses de abril y de mayo. Estos últimos dos meses he leído un poquito de todo, pero la verdad es que he tirado un poco más hacia la no ficción. Voy a ir por partes, voy a hablar primero de las novelas de ficción, luego de las novelas gráficas y cómics y luego ya voy a la no ficción. Antes de empezar con el repaso de lecturas os recuerdo que podéis suscribiros para ver más contenido relacionado con libros y con creatividad y de que también podéis seguirme en redes sociales donde sigo un poco la conversación sobre todos estos temas y un poco más de mi día a día. Hola, soy la Raquel del futuro y vengo porque se me ha olvidado comentaros una cosa antes de empezar con el vídeo y es que voy a estar firmando brujas y negromantes tanto en la Feria del Libro de Madrid como en la Feria del Libro de Zaragoza. Os dejo todas las fechas abajo en la casita de información y evidentemente estoy súper ilusionada y súper emocionada porque esto es algo con lo que llevo fantaseando toda mi vida. Así que si tenéis el libro y queréis que lo firme, pues eso, me hace un montón de ilusión. Y eso, ya está, ya podemos volver al vídeo. Y dicho esto, el primer libro que voy a comentar es uno de esos libros de un autor que me habéis dicho que me lo leyese un millón de veces y no sé por qué nunca veía el momento porque no he estado de humor para leer thriller. Y este autor es el famosísimo Joel Dicker. El primer libro que he leído yo es este de la desaparición de Stephen Mayler. Lo vi un poco más del libro de mal tiempo, de lluvia, etc. Entonces cuando por fin llego este fin de semana de encerrarte y leer un thriller del tirón, de esto que no vas a dormir, no haces nada más que leer el libro, pues la verdad es que me vino muy bien eso porque era justo lo que buscaba. Y en este caso se trata de la historia de un caso que se ha abierto después de 20 años cuando la periodista que estaba investigándolo, porque se supone que había un culpable, pero a ella no le acababan de cuadrar las cosas. Desaparece y a partir de aquí empiezan a tirar del hilo, empiezan a ocurrir cosas extrañas en este pueblecito americano de los Hamptons donde ocurre todo. Lo que más me ha gustado del libro no era tanto la intriga en sí. Bueno, había algunas cosas que a lo mejor eran más predecibles, otras que la verdad es que me han pillado por completo. Lo que más me ha gustado de este libro ha sido la cantidad de personajes que había y muchísimos personajes súper distintos de todas las edades, de todo tipo, con todo tipo de profesiones y intereses. Cómo es capaz de introducir a todos los personajes y contarnos la historia de todos y permitirnos ver cómo son y qué papel tienen en esta historia. Entonces esa habilidad de hablar desde el punto de vista de tantos personajes es lo que más me ha llamado la atención de este autor. La próxima vez que esté de humor de leer un thriller, sin duda tendré este autor en cuenta. Aunque es un género que leo de vez en cuando, muchas veces cuando quiero leerlo, pues no sé por dónde empezar. Así que si hay algún thriller que decir, Raquel, por favor, tienes que leerlo, pues ponédmelo en los comentarios y yo estaré cotillando. Otro libro que en este caso lo he tenido que ir leyendo poquito a poco, en viajes en el tren, de un sitio para otro, porque, bueno, no encontraba el momento que yo quería para sentarme a leerlo. Han sido unos meses un poquito ajetreados. Pero tenía muchísimas ganas. Y el libro es La segunda revolución, que por una parte me ha encantado leerlo, porque me encanta cómo escriben estos autores y el mundo que han creado, pero por otra es la última parte, que es Libres Iguales Justos, y me daba mucha pena acabarlo. Me ha tenido con el corazón en un puño durante la mayor parte del libro una tensión de saber qué va a pasar, de que todo se enreda tanto. Por supuesto, me he pasado el libro cruzando los dedos para que no le pasase nada a ninguno de mis personajes favoritos. Ya lo he terminado, me da mucha pena. He hablado un montón de veces de esta saga, así que no os quiero aburrir. Para quien no la conozca, es una saga de fantasías, una trilogía, en la que, bueno, un grupo de personajes va a una especie de escuela de magia. Y un montón de movidas políticas, por asumirlo de alguna forma. Entonces, si os gustan estos dos elementos de, por una parte, personajes aprendiendo magia, magia elemental de distintos tipos, y conflictos políticos, pues seguro que os gusta. También he leído hace poquito, además, el de Querido de Van Hansen, que es una novela que también leí en un día, porque uno se fue bastante accidental. Empecé a leer un rato, en plan de, bueno, voy a echarle un ojo, voy a ir empezándolo, y cuando me quise dar cuenta, lo había acabado. Trata sobre un chico llamado Evan, que digamos que se mete en un lío un poco peculiar. Y, claro, estaba con la tensión continua de cómo iba a salir de esta gran mentira que le envuelve de todo este lío, en el que él, desde luego, no tenía intención de meterse. Es todo súper accidental. Porque el protagonista es un chico que se llama Evan, que sufre de ansiedad social. Y entonces él, pues lo único que quería era, pues, poder hacer caso a su madre y a su terapeuta y poder abrirse y poder conectar con la gente, etc. Pero digamos que las circunstancias, pues, hacen que todo pase de una forma súper precipitada. Tengo que decir que este libro se basa en un musical. Y, claro, yo me quedo con muchas ganas de ver el musical después de leer el libro, pero es en Londres, así que... ¿Sabes? Si algún día lo tiene en Madrid, la verdad es que me apetecería un montón verlo. ¿Podrían hacer la película, por favor, o algo? Y la última novela que he leído ha sido una grata sorpresa y es el Normal People de Sally Rooney. Había visto este libro un montón de veces en el mundo de habla inglesa y me llamaba la atención, pero me daba miedo que al tratar de temas tan densos me pudiese aburrir un poco. Y para nada, todo lo contrario, esta autora tiene una forma de escribir que para mí es adictiva. Me parece que tiene una prosa súper ingeniosa, me parece que es una autora muy perspicaz y que tiene una manera muy elaborada y a la vez muy sencilla de contarte todo lo que está pasando dentro de la cabeza de estos personajes. Habla de historias súper complejas, de piezas súper complicadas dentro del engranaje humano, pero lo hace de una forma en la que parece fácil y yo que escribo y que intento escribir os digo que desde luego no es nada fácil. La historia en sí trata de dos chicos, bueno, de un chico y una chica que se conocen durante el instituto y tienen una relación un poco extraña durante estos años de universidad. Ellos van a estudiar en la Universidad de Dublín y como os digo, se van encontrando, se separan, se encuentran, se separan y vamos viendo todas las movidas mentales que tienen que no son pocas. Al final son dos chavales jóvenes intentando entenderse a sí mismos, intentando entender por qué son de determinada manera y durante toda la novela, pues a partir de algo tan sencillo como una relación entre estas dos personas va contándote todo esto y me parece una genialidad y es muy posible que estemos ante uno de mis favoritos de 2019. Lo primero que he hecho ha sido comprarme el otro libro de esta autora que lo tengo por ahí, a ver si me lo puedo leer porque tengo muchas ganas. Me ha encantado, no sé, es como que me he enamorado del cerebro de Sally Rooney. Me encanta, me encanta mucho. En general, la mayoría de los libros me gustan, me gustan, sin más, me gustan. Y, claro, evidentemente otros no me gustan, pero me refiero a que los libros que me gustan, pues me gustan. Pero luego de vez en cuando, una vez cada mucho tiempo, hay un libro que te rompe los esquemas y es como... sensación que cuando te enamoras de alguien, pues tú puedes conocer a mucha gente que te caigan todos muy bien, pero no es lo mismo cuando tienes un momento así, te enamoras y tal. Pues es un poco lo mismo, de vez en cuando pasa esto y me ha pasado con este libro. De las novelas gráficas, por una parte tengo The Wicked and the Divine, que no os quiero hablar mucho de él porque solo me he leído la primera parte y entonces me tengo que leer los otros tres tomos que tengo y no quiero ser súper repetitiva. Y también he leído Esencial de Javier Ruiz Casandra con Tony Lola Rodríguez, que los dibujos también me encantan, o sea, todo, los colores. Una estética que me recuerda al manga, pero también a Totally Spice, no sé cómo deciros, no sé, igual es una movida mía. Me ha parecido súper curiosa porque trata una especie de concurso en el que se presentan casi todos los chicos y chicas jóvenes y lo que hacen es que eligen a unos cuantos para que se conviertan en influencers, o sea, los mandan a una isla donde se dedican a crear contenidos y les van aconsejando y demás. En esta isla están pasando un montón de cosas raras que me recuerdan, pues, a la típica distopía. No os quiero dar muchas pistas, pero me ha parecido súper original y, no sé, me he quedado como con la sensación de tener ganas de más. Yo sigo pensando, lo dije en Twitter y lo sigo pensando, que una serie estilo Gossip Girl me he dejado con ciencia ficción con esto. Me molaría mucho. Es bastante cortita y pasa todo dentro de la novela y luego es como pero necesito saber más de este mundo. Por una parte he leído de Path Made Clear de Oprah. Una especie de recopilación de algunas de las conversaciones que ella tiene, ¿no? Que siempre está tanto para su programa en la tele como para el podcast. Ha hablado con un montón de gente fascinante de muy distintos ámbitos. Habla un poco con sus invitados de esta idea de encontrar tu camino, saber cuál es tu propósito y qué es lo que tienes que hacer. Vas saltando de una conversación a otra y vas viendo un poco cómo todas estas personas tienen experiencias muy distintas pero a la vez hay ciertas cosas en común y me ha parecido pues que tiene ese halo inspirador que tiene todo lo que hace Oprah. También he leído en este caso he escuchado de Brim Fogg que es un libro en el que se habla de un poco todas esas cosas, esos hábitos que tenemos en nuestro día a día que están perjudicando a nuestro cerebro en el sentido de que no nos dejan pensar con claridad, de, no, esa sensación seguro que os ha pasado alguna vez de que tienes la cabeza aturullada y no acabas de poderte concentrar. Te atribuye a una serie de motivos claro, evidentemente puede haber muchas causas. Explica que algunas posibles causas se deben a tus hábitos y que tienen que ver pues con cómo duermes, con lo que comes, con si haces ejercicio, ¿no? Vas repasando distintos ámbitos del día a día y te dice qué es lo que te va a afectar al cerebro de forma negativa y qué es lo que te va a afectar de forma positiva. Todo se supone que de forma científica. Ha hecho que me replantee algunos hábitos. Si os gustan este tipo de libros y si os parece tan interesante como a mí pues os los recomiendo un montón. Y también he leído otro que no tiene nada que ver The Universe Has Your Back que es de Gabriel Bernstein que como os digo encontré a esta autora un poco por casualidad. Me aparecieron sus libros en oferta súper baratos por 3-4 euros. Yo siempre he sido digamos que mi problema es que he sido siempre demasiado racional y he tendido a sobreanalizar las cosas y a darle mil vueltas a todo y está muy bien pensar las cosas evidentemente antes de hacerlas y demás pero a veces cuando piensas de más puede ser tan malo como pensar muy poco y Gabriel lo que hace es que habla mucho de espiritualidad. Me parece eso como un punto de vista muy diferente al que suelo tener yo y creo que en ese aspecto me ha aportado un montón porque me ha abierto un poco más la mente a dejar que las cosas fluyan y a esa sensación de bueno voy a confiar voy a tener fe en que las cosas pues van a ir saliendo bien. muchas veces al final es contraproducente el hecho de intentar controlarlo todo porque es imposible. En ese aspecto me ha gustado mucho estoy leyendo otro libro suyo así que si os interesa todo este tema de la espiritualidad y demás pues os lo recomiendo un montón. Hasta aquí el repaso de las lecturas de estos meses contadme si habéis leído alguno de estos libros que os parecen si tenéis ganas cuál os ha llamado más la atención. Como siempre muchas gracias por ver el vídeo no os olvidéis de darle like si os ha gustado de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien de suscribiros para ver más vídeos como este y de darle a la campanita muy importante si queréis que YouTube os avise cuando subo vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. ¡Chao! ¡Chao, chao! Bienvenidos a otro vídeo del canal. Mis últimas lecturas de estos meses que ya no me acuerdo la verdad ni de en qué mes estamos. ¿Mayo? O sea de... ¡Bien! ¡Uy! Estas cosas que les gusta de Atrario no... ¡Uy! Que está esto súper borroso ¡Dios mío! ¡Mío pía! ¡Mío pía! Gracias por ver el video.